El alcalde ha recordado que Castañeda es una de las personas que se entregan a la Feria Real en su doble vertiente de carrocero y casetero, siendo además presidente de la Peña Novia del Sol y manteniendo una fuerte vinculación con todas las tradiciones algecireñas, por lo que es justo merecedor de este reconocimiento. Asimismo, la Comisión ha dado el visto bueno al calendario festivo de Algeciras para el próximo año que establece la celebración del Carnaval Especial los días 3, 4 y 5 de marzo y la Feria Real del 17 al 24 de junio, siendo las fiestas locales el 22 de junio, miércoles de feria, el 17 de julio, lunes, al que pasa la festividad de la Virgen del Carmen al caer en domingo y el 15 de agosto, Día de la Patrona.